Bienvenidos a La Casita del Horror. Este programa es posible gracias a Cometa, Casa Digital y Dinamita Producción Audiovisual. Somos Javier y Carlos, dos profesionales del chisme paranormal y de Googlear Cosas. Hablaremos de fenómenos paranormales, teorías de conspiración, asesinos seriales, alienígenas, sectas y monstruos. Mientras contamos malos chistes, bebemos mezcal y hacemos evidente nuestro déficit de atención. La Casita del Horror se encuentra disponible en todas las plataformas de podcast y YouTube. Hoy, en La Casita del Horror, Barbie can kill us. Creo que sé quiénes son. ¿Sí? Sí, sí, creo que sé quiénes son. Ya los ubican. Porque es que vi el documental de No te metes con los gatos y la persona que salía ahí ya estaba súper perturbada, como que los invitaba. Exacto, algo así. De hecho, al final ya mencionamos la parte del documental de los gatos. Y todo esto pasó en el lugar más pacífico del mundo. Efectivamente. Donde la gente más buena del mundo. De hecho, vamos a probar que es tan buena la gente y las autoridades de este lugar, que es Canadá, por cierto, en que tardaron mucho en encontrar a los gatos. ¿Cómo va a ser que usted es un violador serial tan guapo, tan rubio, tan bello? Tan rubio. Tan rubio. Hola, ¿qué tal? Por cierto. Gente que nos escucha y nos ve en YouTube. Carlos, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Aquí ya listo con el tema de hoy. Les recordamos que estamos en todas las redes sociales como La Casita del Horror Podcast. Nos encuentran en su plataforma, que es el Spotify, que es el YouTube, que es y todo lo demás. Y también les recordamos que tenemos un proyecto hermano llamado Hilo de Mistés. Y vaya a darme un chorro de amor porque la verdad está bien con Torro. Y también tenemos Patreon. Recuerden que es buen día de Patreon y darnos su dinero a cambio de contenido exclusivo solo para ustedes. Y va a ser padrísimo. Tenemos un montón de cosas nuevas. De hecho, nuevos fondos de pantalla, nuevos stickers solo para los Patreon que ya están por salir. Sí, sí, sí. Unos de verano. Bueno, está en algo muy coqueto igual. Ya logramos. Pero igual ya viene la convivencia mensual que tenemos con los Patreon. Ya creo que ya toca. Entonces, vayan a Patreon y denos dinero que hay que comer. ¿Y qué tenemos hoy? ¿Capítulos cantados otra vez? Sí, ya quedó. Ya no va a cambiar. Comente si le gusta que cantemos. Nos han comentado, nos dicen que sí, nos dicen que no. Nosotros nos cansamos de hacer el ridículo. Dijimos que ya no. Y sigues haciéndolo. Sí, pero eso me gustaba porque literalmente puso una playlist que era así como Hits de México del 2000 y de ahí saqué todas las canciones. Así que si es un entrado en años como nosotros, va a reconocer todas las canciones. Porque son creo que en español. ¿Quieres iniciar? Es claro. Capítulo 1. Hoy tengo miedo de salir a la vez. No, no, no. Tengo miedo de encontrarte como aquella vez. Los nervios me traicionan, me derrotan el estrés. Sé que puedo encontrar a Bernardo después. Es de García Márquez, ¿no? Ese es un poema original de García Márquez. Se llama Buscando a Bernardo. Bernardo Bianca. Este, en 100 años buscando a Bernardo Bianca. Este, la hubieras cantado, pero bueno. Les prometemos que ahora sí vamos a actualizar la playlist de la que cita el horror que cabe. Pero canta esto. Bueno, capítulo 1. Hoy tengo miedo de salir otra vez. Tengo miedo de encontrarme como aquella vez. Los nervios me traicionan, me derrotan el estrés. Sé que puedo encontrar a Bernardo después. Tengo voz como de cantante de bar que canta a Manai. ¿Cover? Sí, manda. Si fracasa esto y usted tiene un bar y quiere que yo cante, cobro poco. Y bueno, cuéntanos quién es el héroe de la semana. Este, en el bastardo infeliz de la semana se llama Paul Jason Taylor. También conocido como Bernardo, que es como el nombre de, tengo que entenderlo, es como el apellido de sus padres o así. Que nació el 27 de agosto de 1964 en Ontario, Canadá. Hijo de Marilyn y de Paul Kenneth. Y Paul Kenneth, quien en 1975, además de acariciar a una menor de edad, abusó sexualmente de su propia hija. Ya sabemos por dónde va la cosa. O sea, el papá abusó de su hija. Sí. Sí, además, y tiene ahí como unos cargos de acoso a un menor, de lo que se sabe, ¿no? Y este hecho hizo que la madre de Bernardo, deprimida, literalmente viviera en el sótano de su casa. ¿Y con Bernardo ahí? No, no fue como un derrumbe. Paul Bernardo. Paul Bernardo. Pero no, normalmente como que la esposa decidió alejarse del esposo. Porque el divorcio no era una opción. Eran los 60's, cuando tú 70's el divorcio era pecado. No tan pecado como abusar a tu hija, por lo visto, pero muy pecado en aquellos tiempos. En cuanto a la infancia, testimonios y libros dicen que Bernardo, Carlos Castro, es la voz de un canadiense promedio, escribido Bernardo. Una señora canadiense. Ok. Siempre fue feliz. Un niño que sonreía mucho. Era tan lindo como su buena apariencia. Cuán hoyuelos. Y una dulce sonrisa. Que muchas madres solo querían pellizcar la mejilla cada vez que lo veían. Era el niño perfecto que todos querían. Y educado. Que le iba bien en la escuela. Se veía tan dulce en su uniforme de Boy Scout. O sea, un psicópata promedio. Un psicópata promedio o un sueño del padre Maciel con mi forma de Boy Scout. Ya creciendo y asumiendo que su figura paterna no era precisamente la mejor, a los 16 años, su madre le confiesa que fue concebido ilegítimamente durante una relación extramarital. Güey, también su mamá. No mames, no hay psicólogo que pague lo que te acabas de decir. Así como, de entrada te das cuenta que tu papá abusó de tu hermana. Que no es tu papá. Y que no es tu papá. Que fue el querido. Tu papá es el querido de su mamá. O una relación extramarital. No, no, no. Yo creo que la mamá engaña al papá. Ajá. En una noche, en un bar. En un bar. Muy posible. Yo no sé exactamente. Al parecer por lo que hizo tal vez con Jeffrey Dahmer. A lo mejor al enterarse del abuso sexual de su hija. Decidió buscar el amor en otros lugares. Pero vivía en el sótano. Pero vivía en el sótano. Que no, o sea, vaya, aquí el problema es que no lo hablaron. De bueno, sí lo hablaron tal vez, pero no lo hablaron bien y se fue a descubrir en el sótano. No, si ocurre eso, primero que nada, denuncia y mata a su esposo. Y ya después le dices, bueno, todo de más. No debemos decirle que maten a su esposo por abusar de su hija. Pero eso no va a acabar bien. No va a acabar bien. Bueno, ya entendieron el punto. El punto es, no viva en el sótano. Salga del sótano. Y del clóset, si está en un clóset. Sean gays. La misoginia ya burbujeante en su adolescente cuerpo pronto explotó. Y desde ese momento, cuando se entera Bernardo, que su mamá le dijo que era producto de una relación extramarital, comenzó a insultarla abiertamente, refiriéndose a ella como una puta y una vaca. ¿Quién lo hubiera visto venir? O sea, esto es libro de texto, brother. O sea, así se forman los psicópatas. Formando a la excepción. Odio a la mamá, venganza con mujeres, relación tóxica con la mamá. O sea. Seguro admiraba a su papá porque era. Sí, porque era macho cabrillo. No lo sé. Por Dios. Bueno, Bernardo Dito asistió al Sir Wilfrid Lowry College Institute en Scalabro. Que seguro te dije re mal. Y luego fue a la Universidad de Toronto en 1982. Trabajó, y aquí empieza a pudrirse más la cosa. Trabajó para Amway, una empresa de marketing de multinivel. Y ahí se pudrió todo. Pues su cultura de ventas lo afectó profundamente. Ya que compró libros de cintas de video de famosos motivadores para hacerse rico y famoso. Solo que en aquel tiempo no era con aplicaciones. ¿Cuántos psicópatas han salido de Amway? Sí, de verdad. Para empezar, Kate Ranieri. ¿En serio? Amway es el lugar perfecto para criar sociópatas. ¿Cómo lo explicarías? Es una empresa multinivel. Es la empresa multinivel más grande del mundo. Funciona como cualquier, como flor de la abundancia, pero... Pero ventas por catálogo. Ok. O sea, como los que venden las ollas. Es la más grande del mundo. Tienen que cambiar un montón de cosas porque en Estados Unidos se van a perseguir. Pero sigue siendo hasta el día de hoy la empresa multinivel más grande del mundo. Y un nido de sociópatas. Es como tu diplomado en sociopatía. Tienes que pasarlo en Amway. Tienen que destruir tu alma y tienen que reformarla para que creas que mereces la vida. Y se meten en esa mentalidad de tiburón a un sociópatía. Vale. Ok. Sí. Esa combinación fue con la que creció el pequeño Bernardito, la que formó a Bernardo. Y cuando se fue a estudiar a la Universidad de Toronto, se la pasaba ligando mujeres en bares solo para abusar de ellas y en ocasiones golpearlas, ya sea solo o con amigos. Obviamente encontró su grupito de imbéciles. Vamos a ligar y usen. No hagan eso. Hay que respetar. El primer ataque registrado de Bernardo ocurrió el 4 de mayo. Ah, sí, por cierto, vamos a hablar de constantes violaciones y vacaciones. Así que si hay menores de edad o abuelitas. Nunca. De hecho, de la recomendación. Sí. No escuchen esto con sus hijos. Y que el pasado hablamos de amigos imaginables para masturbarte. Tampoco es como que nuestros capítulos puedan ser escuchados por niños. O sea, por si algún menor está ahí escuchando. No. Y si lo está escuchando, esto no se hace. Por favor. El primer ataque registrado de Bernardo ocurrió el 4 de mayo de 1987. Yo nací un año antes. Tenía un año en ese momento. Bebé suelo. Una chica que bajaba de un autobús fue brutalmente violada muy cerca de la casa de sus padres. Desde ese día y en solamente una semana hubo otros dos ataques similares. Todas las víctimas eran chicas de entre 15 y 21 años. El común denominador de los ataques sexuales hizo concluir a las autoridades que se encontraban ante un solo violador. Bautizado en un arrebato de originalidad como el violador de Scarab. Bernardo se acercaba a sus víctimas en los alrededores de las paradas de autobús o transporte decente. Como le conocen en cualquier parte del mundo que no sea México. Por aquí los transportes son horribles y tienen humo. Cuéntanos cuál era el modus del chavo. Por favor. Allí elegía a las muchachas jóvenes que regresaban a casa desde el trabajo o a la escuela. Y como si estaba en una broma, aplicaba las técnicas de persuasión de los libros de coaching y su trabajo en ventas. Después, la dejaba en un sitio oscuro donde las golpeaba, insultaba y desgraciadamente, en muchos casos, las violaba. La policía de Toronto armó un retrato con testimonios y el resultado era que se trataba de un rostro común. Lo cual, de alguna forma, aumentó el miedo. Ya que con estos rasgos, literalmente, cualquiera podía ser el violador. O sea, güero, blanco, caucásico, ojos claros. En Canadá. Cuerpo promedio, cuerpo promedio en Canadá. En Canadá. Todo Canadá. Todo Canadá. O sea, aquí, si fuera aquí en México, ¡ah, ese güero! ¡Cómo no! ¡Ah, sí! El 5% de la población es güera de ese nivel y son los güeros. Cual enemigo de Batman, pero de la vida real y de la verga. Durante su tiempo como el violador de Scarborough, Paul Bernardo violó o intentó violar al menos a 19 mujeres, o por lo menos esas se denunciaron. Todas las mujeres agarradas en la parada de los autobuses, salvo por una chica de 15 años atacada en su propio domicilio. Cuéntanos un poco de este caso. Tomó agua. Este caso en específico, afortunadamente, solo fue intento de violación, ya que le entra a su cuarto, entra a su cuarto, la ataca por mi espalda, la tapa la mano con la boca, la amenaza con un cuchillo, le muerde la oreja. Y el acto se detuvo al entrar la madre a la habitación y le escapa. Ajá, como que fue suerte. O sea, es una violadora serial. Sí, completamente. Y de hecho, en 19, yo creo que son como 30, ya después de varios testimonios y años. Pero este caso es muy peculiar porque metieron a alguien a la cárcel por este intento de violación, que no era él. Hay que hacer un paréntesis importante porque esta historia, vamos a pasar a la segunda historia, por un segundo, que es la de Anthony Hennmeyer, de 19 años, al momento de que este crimen ocurre, ¿quién fuera declarado culpable? Y no sé cómo funciona la ley de Canadá en los ochentas, pero le quitan la acusación de asalto. Como que dicen, oye, tú entraste a casa de mi hija para intentar violarla, luego viste cuando yo salí. No. Pero te pareces mucho. Ok, ya que hacen la investigación, le dicen, oh, bueno, no fuiste tú el que entraste. Digo, no fuiste tú el que trataste de violarla. Te quitamos la acusación de asalto, de violación. Pero tenemos, seguimos teniendo la acusación de allanamiento de morada. Pero nunca estuvo. ¿Cómo le puedes quitar la acusación de violación, de intento de violación a alguien que no estuvo? O sea, no entiendo la lógica de Canadá. A lo mejor lo odiaban. Algo, se me hace que era el novio. A lo mejor no era tan blanco. No era tan blanco. No sé por qué. La cuestión es que él iban a tocar un par de años en la cárcel, pero el chavo se declara culpable, tiene que declarar a ser culpable de allanamiento de morada. Ajá, queda como de expediente, pero queda libre. Exactamente. Sin embargo, logra bajarla a 12 años, de los cuales cumple 16 meses de prisión, más meses de preventiva, y después de esto fue liberado. Asumimos que por buena conducta y en el 2006, ya que Bernardo, ya en la cárcel, confiesa la culpabilidad de ese crimen, de que, ¡Ah, sí! Traté de violar a esa niña de 15 años cuando me metí a su casa con un cuchillo y su mamá salió. Ya lo liberan. Anthony trató de demandar a las autoridades por 1.1 millones de dólares, pero fracasó terriblemente. ¿No le dio ni una compensación? No, nada. 16 meses en la cárcel, más unos meses de preventiva, y no sé, mínimo un jamón canadiense. Miel de maple. Miel de maple. Tome el perdón canadiense. Miel de maple en jarras así. ¡Ay, gracias! Esto me regresa a mi libertad. Cuéntanos, Carlos Castro. Bueno, volviendo a la búsqueda del violador de Scarborough, la no tan brillante policía noventera de Canadá envió a más 130 hombres a hacerte pruebas de ADN y uno de ellos era Bernardo, que además fue acusado como sospechoso por dos personas y uno que otro empleado de banco. Especialmente Tina Smirnes, esposo de un amigo de Bernardo, quien dijo a los detectives que Berraro había sido llamado a una investigación previa por violación en el 87, pero nunca había sido entrevistado por eso. También comentó que nuestro periodismo Berni le contaba a su esposo y amigos de su actividad sexual. Pero aparentemente nada ilegal. Solo que le gustaba el sexo duro, al parecer. Ajá, no obviamente no iba contando que iba violando gente, pero sí decía ¡Ay, me gusta el rudo! Como este que es el caníbal Armie Hammer que fantaseaba con violarlas y le pagaba a mujeres que las amarraba y las fantaseaba como que era una violación mientras tenían sexo y las amenazaba con un cuchillo. Exactamente. Pero todo era consensuado. Exactamente. Digo, hay de todo en la vida del señor. Niña del señor y si les gusta el rudo, adelante, ¿eh? O sea, todo bien. Solo quise ser consensuado. Como si no pasara en México cualquier año, Bernardo fue entrevistado y hasta aportó pruebas de ADN al preguntarle ¡Oye, chavo! ¿Por qué crees que le estamos entrevistando? Él solo dijo ¡Ah! Porque soy güero como el violador. Y básicamente eso pasó. O sea, como que dijo ¡Ah, está bien! Sí, como nos quieren mi saliva, no sé qué. ¿Cómo no? Adelante, todo bien. Pero encontraron más veracidad en la declaración de Bernardo o la tranquilidad. Esto es algo que se repite. En la tranquilidad cuando está declarando en todo momento es así sorprendente. Y vieron más veraz esa declaración que la de la señora Esmils que literalmente dijo ¡Ah, es que mi... Te cuentan a mi esposo como vio a las niñas. Casi, casi. Eso es eso. O sea, los sociópatas son muy buenos. Dicen que pueden... O sea, hay algunos que pasan el polígrafo porque como tú crees lo que estás haciendo o sea, no te afecta emocionalmente no mueves el polígrafo. ¿Cómo definirías la sociopatía? Es como la ausencia de empatía. Para empezar sí sería como una ausencia de empatía. y tienen como un odio a la humanidad o a las personas o a áreas específicas como las mujeres cierto tipo de hombres. Es hostil al parecer es antisocial y está caracterizado por ser impulsivo. Vamos a seguir hablando de esto más adelante. ¿Quieres pasar al siguiente capítulo? ¿Cómo no? Capítulo 2 Eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí Lo oigo todo el tiempo Eres para mí Me lo ha dicho mi issue psicológico Eres para mí Perdón, nada más regresando. Tanto un psicópata como un sociópata sufren desorden de personalidad pero realmente los psicópatas carecen de remordimiento culpa y tienden a ser violentos pero los psicópatas carecen de empatía y suelen ser indiferentes a las reglas y a las de la sociedad. Los sociópatas Exactamente, sí. Los sociópatas son como mucho más metódicos y no dejan evidencias y además son muy manipuladores y controladores. En cambio los psicópatas son más como los que son como introvertidos y son desorganizados o sea, no les sale tan bien todo son muy impulsivos. Ok Paralelo a esta horrible historia de violaciones vejaciones, misoginia e impunidad o ser mujer como le llamamos en México hubo tiempo para el amor el amor tóxico patológico criminal y codependiente. En 1987 y a los 23 años Bernardo conoció a Subianca y no precisamente en Cangrolandia 15 de los jóvenes Sí, lo sé, perdón. Él tenía 23 años y ya solo 27 cuando se conocieron en un restaurante 17 17 25 5 de diferencia 5 de diferencia No sé Se conocieron en un restaurante y tras un cortejo de regalos rosas paseos a la luz de la luna y cena romántica ella quedó perdidamente enamorada de ese monstruo Ario porque de hecho cuando la policía reparte lo vamos a subir a las redes cuando la policía reparte como ah, el retrato no sé qué parece una propaganda nazi se va a hacer un Ario todo guapo y superior Sí, era muy blanco Era muy blanco Sí, bueno les ponen el apodo de los Ken y Barbie asesinos por eso Carla era lo que se definía como una chica bonita, simpática y popular la pareja ambos con un tono de piel blanco privilegiado con un toque Ario californiano y eran reconocidos como los Barbie Ken apodos que después le agregarían el asesino y los harían infamemente famosos Carla mayor de tres hermanas al terminar la high school trabajaba en una clínica veterinaria lo cual le serviría posteriormente para conseguir medicamentos para dormir a sus víctimas El amor llegó a su punto máximo cuando Carla parecía cuando a Carla parecían gustar las perversiones de su novio y a diferencia de otras chicas que se horrorizaban con esto ella compartía sus fantasías de tortura y de hecho ella sabía de los crímenes de Bernardo y según dicen lo aprobaba aunque en algunos tribunales ella aplicó la de ella sabía ella estaba enamorada me manipuló yo soy una víctima más en este punto ella tenía 17 años y evidentemente fue manipulada por el amor sin embargo sí y vamos a ver más adelante como si era más muy bueno Gloria Trevi algo así no se lo gole a Trevi que se soltó el cabello se vistió de reina y olvidaron sus crímenes este sí estaba enamorada y como compartía ese gusto por el sadismo y el ok bueno tras tres años de noviazgo y ya comprometidos antes de los 30 porque si no no se les va a ir el tren la relación empieza a caer en la monotonía porque no hay nada más monótono que tu novio sea un violador serial por lo que datos datos dicen que la relación empezó a fallar porque Bernardo se dio cuenta o le confesó Carla que no era virgen ah bueno ese fue el pedo o sea él iba a esperar hasta el matrimonio para tener sexo con ella este algo así él esperaba que ella esperara o sea más bien Carla dice oye sabes que mi amor nos vamos a casar te voy a confesar ahí en una fiesta voy a confesar que me gusta violar gente pero cuidadito y tú tengas sexo pero uy como que no eres virgen eso sí me molesta no me molesta que que hagas caras porque violo menores de edad me molesta que no seas virgen como México casi casi sí ya no ya la virgen no existe vamos a ser la virgen María pero no existe la virgenidad Bernardo quien pasaba hay largos periodos de tiempo con la familia Jomolca ah sí Carla Jomolca es muy gracioso es un caso horrible lo sé pero Jomolca me da mucha risa los Jomolca bueno Bernardo había perdido su trabajo de contador por lo que se dedicaba parece que los cursos de coaching y ventas no funcionaron exacto y perdió no es porque estaba distraído violando menores de edad pero dio su trabajo de contador por lo que se dedicaba al contrabando de cigarros entre Estados Unidos y Canadá y comenzó a interesarse en la hermana de Carla Tammy de 15 años y por interesarse no referimos a masturbarse mientras dormía esto gracias a que Carla le había roto las ventanas de su cuarto para que él pudiera entrar y cometer dicho acto ¿y what? Carla Carla la hermana mayor rompió las ventanas de cuarto de su hermanita para que su novio entrara y se masturbara mientras de dormir sí amiga te cuenta sí de hecho si alguna otro detalle es que mientras ellos mantenían relaciones sexuales Bernardo le pedía a Carla que simulara ser su hermana menor inclusive le decía como que ponte ropa de ella no sé igual yo siento que ella tiene culpas ahí la voy a responsabilizar es Gloria Trevi sí ya un poco ok sí ya después veremos que sí hay una estrategia legal en la que ya logra escaparse de los crímenes pero ella participa en los crímenes vas a ver qué tal participa pero por cierto un pequeño aviso si su novio pareja o enamorado les pide lo mismo oye dame chance no allí no es amiga recontra date cuenta allí no es es en la policía vea la donde se acusan a la gente seis meses antes de su boda y a tan solo dos semanas antes de que Tami cumpliera 16 años Carla Jumulca robó a Lotano un agente anestésico de la clínica veterinaria donde trabajaba y el 23 de diciembre de 1990 no había notado que en navidad Carla y Bernardo le administraron somníferos a Tami combinados con Ron y Ponche luego Carla le puso un pañuelo empapado con alotámono en la nariz y la boca pues quería darle la virginidad de su hermana Bernardo como regalo de navidad son románticos son de sus amantes a la antigua amantes como la medieval no tuviste mi virginidad toma la de mi hermana verga todo esto con sus padres durmiendo arriba porque era navidad y ambos se grabaron violando a Tami en el sótano Tami comenzó a vomitar y comenzó a ahogarse con su vómito intentaron revivirla sin éxito y tras ocultar las pruebas y llevarla a su cuarto llamaron a emergencias Tami fue declarada muerta en el hospital esa noche wey se murió mató a su hermanita mató a su hermanita drogó a su hermanita le puso a Lotano para que no despertara la entregó tiene que haber pruebas o sea la drogaron no hay emergencia toxicológica con todo y que el cadáver tenía una quemadura en el rostro a causa de la Lotano el forense del municipio regional del Niágara y la familia Jumolca aceptaron la versión de Bernardo y Carla sagó con su vómito tras emborracharse no es broma ni siquiera investigaron o sea como que o los policías de Canadá hay una estopa con tiner de allá al lado creo que guardaron la estopa con tiner pero no o sea tenía una quemadura química una quemadura por la Lotano imagínate que tanto le habrían puesto el químico en la cara para que se haya quemado no analizaron el cuerpo como que oye parece como una horrible violación en estos órganos sexuales de esta menor de edad no solo dijo oye no es que estábamos tomando y pues fue a dormir y se ahogó en su vómito y los papás igual ah ok y la policía ah ok primera víctima de muerte tras la violación y el asesinato de Tammy la pareja deja a la familia Jumolka y se traslada en una casa rentada en Port Dalhousie casa de la familia Jumolka como igual era medio vividor el si digo era a los Jumolka les iba bien a los Jumolka les iba bien a la familia de Bernardo ya los vimos que estaba medio rota mentalmente este y como que no le iba tan bien y el negocio como que el coaching no sufrió no sufrió efecto luego vendía cigarros no vivía un poquito vendía cigarros de la calle sueltos como no a 5 pesos 5 pesos canadienses wow bueno viene 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 fuerte viene fuerte si eres niño apaga este capítulo 3 transfusión de magia pura para el corazón rímel de miel va a corregir la tristeza tatu mental para marcarse la imaginación tragos de alción para quitarle la vida eso eh pero viste como metí metí la alción así es con lo que drogaba ok y es para quitarle la vida ese cambio no 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 el 7 de junio de 1991 carnajomolca invitó a una niña de 15 años en su casa a pasar una noche de chicas la joven y ella se habían conocido en una tienda de mascotas y se habían hecho amigas como era de esperarse la noche de chicas se convirtió en la noche terror pues le dio alcohol mezclado con alción un somnífero al desmayarse la menor comolca llama a su prometido diciendo que su regalo de bodas estaba listo ambos violaron a la niña y se grabaron en video la niña aparentemente conocida como Jane se trasteó el día siguiente con náuseas y sin idea de lo que habían hecho ya que pensó que su malestar era por haberse entregado por primera vez ok en agosto de ese año Carla vuelve a invitarla a una noche de chicas repitiendo el ataque solo que en esta ocasión Jane dejó de respirar mientras ambos la violaban en aparente pánico llamaron 911 pero minutos después volvió a la llamar para decir que la joven había vuelto a respirar y todo cool spoiler no estaba bien la ambulancia regresó o sea fue así de que oigan se está muriendo alguien se está ahogando ay yo vamos para allá ay no ya respiro hasta bueno ay regresen chamos no es necesario y la ambulancia así como ay no vamos a levantar un reporte ni nada eran los ochentas en Canadá pero todos son buenos en Canadá pero confían por eso por eso hay asesinos horribles en Canadá o sea es como porque no van y oye podemos pasar a ver si está bien qué le pasó a la persona creo que hasta en México se volvió a respirar pero tal vez murió su cerebro ajá o sea no bueno en México no llegaría la ambulancia tal vez hasta dentro de dos días pero llegaría aunque hubiera revivido o sea hubieran dicho oye a lo mejor ya se murió pero todo bien quiere que echamos un raya desayunaron no hay no simplemente ah que bueno te creemos el 15 de junio de 1991 Bernardo encontró a Leslie Mahaffey de 14 años caminando por la calle la obligó a subir al auto tras vendarle los ojos la llevó al lugar que rentaba en Port Dalhous este y emocionado le dijo a Carla que tenían otra víctima era como actividad así de pareja como la gente que colecciona estampillas como la gente que colecciona estampillas si pero en pareja en pareja podemos coleccionar víctimas de violación exacto en lugar de estampillas bueno creo que o sea no sé en qué momento se vuelve a matarlas o sea matarlas era como un accidente si como lo suyo lo suyo era la violación la sí dormirla engañarlas matarlas y pues ya matarlas bueno violarlas y el matar era como que como que no la habían metido como que no eran buenos con la química porque con Jane este la primera vez solamente la violaron salió bien ajá sale comillas bien este porque ajá exactamente es como crasheando que sale bien ah y mientras esto pasaba Bernardo seguía este violando gente en las calles casual casual era como un horrible deporte para él no tenía como enfermedad de transmisión sexual este pues dice que no aparte están sanos todos en Canadá son blancos son 1% más sanos que la persona promedio broma Bernardo y Jumolca se grabaron a sí mismos torturando y abusando sexualmente de Mahaffey mientras escuchaban a Bob Marley David Bowie eso aparecía este música fenómeno mal en un momento Bernardo le dijo Carlos Castro sea la voz de un violador se diría por favor estás haciendo un buen trabajo un maldito buen trabajo las próximas dos horas van a determinar lo que te hago ahora mismo estás anotando perfecto es anotando es palabra de coach estás anotando bien muy bien es un campeón tiburón en otro segmento de la cinta era producida en el juicio de Bernardo el asalto se intensificó Mahaffey gritó de dolor y le robó a Bernardo que se detuviera en algún momento de la tortura la venda de Mahaffey se resbaló lo que indicaba la posibilidad de que posteriormente pudiera identificarlos ya hay un palio verga al día siguiente Jumolca le dio una dosis letal de jalción sin embargo en el juicio ella dijo que Bernardo la estranguló o sea ya en los juicios cambiaron los testimonios el cuerpo fue escondido en el sótano porque justo esa noche llegaban los papás de Carla a cenar ok tras el momento familiar con un cadáver en el sótano por cierto momento que parece ha sacado una película de Atalantino la pareja decidió que lo mejor era desmembrarla y enterrar sus restos en cemento Bernardo compró una docena de sacos de cemento y guardó los recibos detalle que lo terminó encertando en el juicio ¿quién guarda? Robert ¿sabes cuántos papelitos hay en mis bolsas siempre que acabo tirando de cemento? ¿por qué demonios guardan los sacos los recibos de sacos de cemento? ¿qué tal diría que garantía después? ¡hey chavos! ese cemento no cuajó lo suficiente con dedo de temprado vengan a verlo para devolver mi dinero se salen tres dedos de la mezcla que hice eso no es bueno tardó mucho en secar quiero garantía regalen un saco de cemento Bernardo usó la sierra circular de su abuelo para desmembrar a Mahaffi y ambos hicieron varios viajes para descargar los bloques de cemento en el lago Gibson o sea cortaron pusieron como en cubetas volvió cemento lo tiraban nada mal nada mal pero de hecho creo que sí sí debió haber aplicado la garantía porque tengo entendido que uno de los de los bloques como que no no cuajó bien y no se logró levantarse levantarse este el 29 de junio un padre y un hijo que estaban de excursión así como vamos a ver al lago pequeño hijo sopas vieron un bloque de cemento con partes del cadáver aparentemente en la cabeza ya que encontraron el aparato de ortodoncia y aparte lo pusieron mal o sea primero que salía como la cara así y vieron el aparato de ortodoncia ahí hubiera pedido garantía tenían las notas todavía tenían las notas todavía sí y creo que no igual que no mezcló bien no sabía el oficio este ese mismo día por cierto Bernardo y Carla estaban entrando a su festejo nupcial se estaban cazando en un carruaje tirado por caballos cual película o sea mientras salía del lago la cabeza de su víctima ellos estaban cazándose wow a pesar de que los restos fueron analizados por el forense nunca se les relacionó con la pareja de recién casados creo que bueno sí estaba complicado al año siguiente los ahora esposos Bernardo y Carla ya habían convertido su atroz pasatiempo en el pegamento de su matrimonio y al salir a buscar víctimas condujeron por Saint Catherine's y al pasar por una escuela católica se toparon con Christian French de 15 años quien caminaba hacia su casa entraron en el estacionamiento de la cercana iglesia luterana Grace y Jomolka salió del auto con un mapa en mano fingiendo necesitar ayuda cuando French miró el mapa Bernardo la atacó por detrás blandiendo un cuchillo y obligándola a subir al asiento delantero de su auto al ver que el menor no llegaba los padres de French llamaron a la policía y el servicio de policía regional de Niágara encontró varios testigos que habían visto el secuestro o sea eran medio desorganizados sí eran muy impulsivos sí y durante hasta se quedó un zapato de French de la menor en el piso durante el fin de semana de Pascua Bernardo y Jomolka grabaron en video torturando violando y sodomizando a la menor obligándola a beber grandes cantidades de alcohol al parecer desde el principio tenía pensado matarla pues nunca le pusieron una venta en los ojos como que ya decían ya ya va va a morir ni siquiera trataron de ocultarla además bueno pero se grababan ajá o sea chingados ahí está la prueba ahí ajá no destruían las cintas ajá este como pasó con la víctima anterior Jomolka dice que Bernardo la horcó hasta la muerte mientras que Bernardo dice que Jomolka Carla le golpeó con un mazo ya al final el juicio era tratar de quitarte motitos sí 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 la maté pero de lejitos y con la mirada y él dice no la veo con un mazo no sé qué sea como sea y porque antes muerta que es sencilla tras el asesinato Carla Jomolka se fue a agarrar su cabello como que es la Barbie la vara exactamente el cuerpo de French fue encontrado el 30 de abril de 1992 desnudo lavado e irónicamente sin cabello maldita enferma este aunque no fueron y ahora estamos con otras víctimas aunque no fueron asesinadas los Barbie Ken edición de la verga añadieron a su lista otras víctimas como una se conoce como la chica de enero una menor de edad que se ocuestaron violaron y después dejaron en una carretera cuando cometen esto creo que hasta tenían como su libretita iban apuntando y era la chica de enero ah ok o sea así como si fuera un récord exactamente este otra más de 14 años y tras ser atacada tras unos arbustos dejaron a la interperie sin ropa y traumatizada de por vida otro asesinato célebre de aquellos años fue el de Elizabeth Bain quien desapareció el 19 de junio de 1990 por el que siempre han culpado inclusive por el que culparon y sentenciaron a otro a su novio como que era un imán en los casos de Bernardo para culpar a otra gente para solucionarlo rápido si el novio fue el novio su novio Robert Baltovich quien siempre ha mantenido su inocencia de hecho sus abogados fueron los que sugirieron que el verdadero culpable fue el violador de Scalabro y lo obviamente Bernardo Baltovich cumplió ocho años de cadena perpetua antes de ser liberado en espera de apelación fue hasta el 2008 tras la presentación de varias pruebas y un mere que tenga legal en el que Bernardo fue puesto en la mesa como principal sospechoso le retiraron los casos los cargos vale madre pobre o sea que te metan a cárcel así si no fuiste ibas a tener cadena perpetua y no te puedas defender y otro cabrón sigue haciéndolo así libre hasta el 2008 ni siquiera cuando capturaron a Bernardo fue como que Bernardo dijo ay creo que sí puede ser puede ser sí creo que sí me la di ya lo estén lo liberan sí está está feo pasa mucho pasa mucho en México de hecho todo el tiempo a todo el tiempo vamos con el capítulo 4 este ¿qué canción es esta? ¡ah! es de Belanova este no no sé qué es es la de Rosa de Bustel por favor Javier por favor sea víctima de propio éxito capítulo 4 no no quiero ser esa mujer ella se fue un abismo tú eres aquel que prometió ser ya mi asesino en serie todo acabó no queda más seremos o sea ¿crees que el amor se acabó André Paul? este se acabó cuando Bernardo empezó a golpearla ¿cómo no lo vio venir? ¿qué? ¿qué? la relación con mi esposo se empezó a romper y empezó a golpear ¿en qué momento? si teníamos un pasatiempo que nos unía ¿cómo pudo llegar a esto? ¿cómo pudo llegar a eso? por favor que los que astro cuéntanos como murió el amor pero como diría el príncipe el amor se acaba y en enero de 1993 Carla Jomolka deja a Paul Bernardo pues ella ahora estaba convirtiéndose en la víctima del monstruo con el que se había casado tras una serie de golpizas acabó en el hospital así que se fue a refugiar a casa de una amiga se dice por allí que casualmente la amiga era una oficial de la policía de una tonta dijo ay me está golpeando mi esposo que por cierto cometió unos crímenes creo que es momento de ir con mi amiga a la policía puede ser cierto puede ser no pero Carlita decide cooperar con las autoridades quienes después de muchos años declaraciones y hasta testimonios ya al fin medio sospechaban de que Bernardo era la violación de su cargo o sea tenían muestras tenían testimonios en el de French había gente que era así ah es que fue un güero que estaba ahí con su novia güera digo todos eran güeros pero no sé tenían su ADN tenían su ADN habían sospechas la esposa de la amiga había dicho oye como que es raro este chavo tiene como que le gusta ver menores de edad güey tenía acusaciones o sea la neta es que estoy seguro que no la vio venir sí después de que de que te sales con la tuya con un número sin fin de violaciones lo tiraron bajo el camión así a morir sí completamente de hecho homólica logra a través de su abogado de acuerdo a cambio de testificar contra su marido y entre otras variedades confirma que violó por lo menos a 30 mujeres güey qué puedo decir no es justicia para nada pero ajá qué esperaba sí a ver si eres tu principal cómplice decides en una peda creo que es momento de golpearle que me odie güey obviamente te va a recontraenzartar o sea no mal mal está mal bien pero mal bien pero mal jugado Bernardo mal o sea no uno no golpeen a las mujeres dos no las violen si estás en esa situación en la cual tu mujer te ha ayudado a cometer una cantidad larga de crímenes que pueden llevarte a la cadena perpuesta el resto de tu vida yo diría que mínimo pues sí un diamantito una feta romántica nada del otro mundo chau nada no no es de violación es un caso que nunca se va a perdonar pero si por ejemplo se dedican al robo casa habitación o al fraude no y su cómplice es su pareja hay un detallito reviva la llama ay mira me robé este anillo de diamantes para tu bella mano ay gracias exacto y no no golpeen o sea no la violencia nunca es la violencia y bueno más o menos las cosas fueron así en un principio no habían suficientes pruebas para acusarlo del asesinato de tres adolescentes ah pero ve porque no había pruebas y no únicamente nada más que el testimonio de su maldito cómplice pero como es una mujer despechada nadie lo va a creer ah que es esto México en cualquier año de hecho curiosamente al registrar la casa de la pareja no encontraron los videos tampoco era peguejo Bernardo pero lo verdaderamente curioso es que los encontraron y sirvieron de sentencia para Bernardo después de que el trato de Carla ya estuviera impactado y fuera inalterable o sea Carla se los llevó hay muchas guardadas ah me golpeaste me firmas este papelito pueden aparecer unos videos no no como que como que llegaron hay una versión ahí no sé si el abogado como que se lleva hoy hay videos si dame los luego los mostramos la cuestión fue así que ay mi esposo hizo esto el otro y aquello si los grabamos registran la casa no encuentran los videos y tras una segunda un segundo registro como que Carla los dejó ay creo que allí abajo de la cama están hay unas VHS o sea los esconde hace su trato de que ya le dieron creo que 12 años nada más este ya que sentencian el sartan a su esposo dice ay mira para darle para que sea cada perpetuo aquí están los videos ok de hecho Carla únicamente cumplió la sentencia de 12 años por homicidio de no haber sido de no haber tenido el trato previo ella hubiera sido condenada por dos carros de primer grado uno en el segundo o sea una o dos cadenas perpetuas de hecho no sé si en qué cadenas cadenas perpetuas pero un chico de hecho los muchos abogados o sea varias personas oigan pero si en los videos se ve que ya está participando ella abusa sexualmente de las menores este no sé en qué momento las golpea las tortura pero tiene un papelito pero papelito habla chavos así como firmó sí 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 pero aquí me firmó esto este continúa por gracias Paul Bernardo está ensartado ya oficialmente desde el 2006 por cada perpetua y Bernardo ha intentado salir por libertad condicional ha sido muy insistente en querer salir en libertad condicional este ese en el 2006 lo intentó por primera vez ese año se lo fue denegado lo intentó en el 2008 pero se le fue denegado lo intentó en el 2015 pero se le fue denegado lo volvió a intentar en febrero de 2018 pero se le fue denegado y no lo van a creer pero parece que mañana que ha hecho este guión se hizo hace tiempo así que hoy 22 de junio del 2022 lo va a volver a intentar lo va a volver a intentar y posiblemente va a ser denegado yo creo que ya ni lo va a intentar lo curioso con los de el asunto de la libertad condicional es que el no sé cómo llamarlo las autoridades dicen ah este ya como que hay un como que ellos te dan como ese punto de ya eres clasificable para estar en libertad condicional entonces ellos mismos le dan ese grado a Bernardo pero creo que se lo hacen a propósito para joderlo porque ah como no yo creo que ya ya clasificas deberías tú te ves que ya estás ya estás curado yo creo que deberías pedir tu libertad condicional yo creo porque ya te ves una persona íntegra si vean busquen fotos de Bernardo actualmente no tiene cara persona íntegra y al momento le dicen no es Inverno jajaja púdrete imbécil en 2000 perdón en noviembre del 2015 Bernardo publicó por su cuenta un libro a Mad World Order un libro electrónico violento y ficticio de 631 páginas en Amazon desde la cárcel logró se puede hacer logró publicar un ebook de una novela de un asesino supongo pero para el 15 de noviembre se informó que el libro era un éxito en ventas pues si yo lo quiero buscar ahora para leerlo pero fue eliminado del sitio web debido a su protesta pública o sea como que alguien se dio cuenta oye Bernardo está escribiendo desde la cárcel como chingados un preso está ganando dinero desde la cárcel a Mad World Order a Mad World Order perdón por inglés pero debe estar ahí en algún PDF pirata si busquemoslo si han enseñado está pasando Mad World Order de Bernardo ¿cómo se llama? Carla Jomolca o sea no creo que es ya un apellido conocidísimo o sea tú vas a comprar ¿al nombre de quién le saco su latte descafeinado triple shot? ah sí Carla Jomolca 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 como la suena escupe en sus vasos voy a masturbar me voy a caer en el café maldita enferma este pero esta bendición se le fue negada muy claro Javier muy claro no se vengan me molesta la señora perdón este muchos lo pensaron también se lo merece le fue negada la petición no pudo llamarse Chiara y se sabe que fue a las santillas a tratar de darle a su hijo una vida lejos del ojo público pero por alguna razón regresó a Canadá en 2017 y se hizo público que trabajaba de voluntaria en la escuela de sus hijos los padres de familia armaron un revuelo al confirmar que era Jomolca porque espérate Jomolca 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 la que mataban no 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 otra Jomolca este todo indica que para el año pasado o sea el 2020 vivía en Sala Berry de Belleville al parecer separada de su pareja y sin hijos el año pasado hasta el año pasado el amor acabó para Doña Jomolca y este ya ya pero no acabó todo este dice como vimos en el documental Don't Fuck With Cats en 2007 comenzaron a circular rumores de que Luca Magnota el asesino de la de la de ese documental yo no he visto el documental es un hijo de puta mata gatitos y bueno mata gente de hecho por eso no lo quiero ver mata gente no importa mata gatitos no quería ver por eso que estaba él este empezó a esparcir el rumor Luca Luca ah tiene el nombre Magnota Luca Magnota que era voy a decir tiene el nombre de stripper pero era stripper tiene el nombre de prostituto de prostituto Luca Magnota la la riata más Magnota la de Luca Luca Magnota si estás prostituyendo ya te estás de la cárcel bueno seguro te estás prostituyendo Luca Magnota la riata más Magnota este ya sabe que hacer este él decía que había tenido un romance con con Molka que él mismo después negó pero pero él es que la admiraba a sus huellos ajá lo admiraba completamente este y de hecho cuando Magnota envió por correo las partes del cuerpo de su víctima que eso sí pasa ¿no? manda partes de correo una víctima al congreso al presidente a todos lados puso direcciones de retorno de los paquetes y una de las direcciones eran las de la hermana de Homolka que por cierto de la hermana sí pudo cambiarse toda la familia se cambió el nombre menos ella huevo que sí debe llamarse Lori Homolka ahora se llama Logan Valentini es que a huevo te cambias el nombre hay como ponle que hay 15, 20 millones de personas en Canadá Homolka debe ser así un apellido debe estar junto a Hitler en la lista de los más odiados sí, sí de hecho Adolf Homolka Adolf Homolka Adolf Homolka este ya es todo lo que sabe de los Homolka Bernardo sigue en la cárcel de software ahí espero que esté sufriendo espero que hoy en este momento no le estén dando su apelación espero que hoy 22 de junio del 2022 le tocaba ya veremos creo que ni lo intentó porque no había ningún reporte exacto y la verdad están súper crisis y eran los 80's 90's 90's más que nada cuando proliferaron en sucesiones seriales Canadá no es común hay pasa sin embargo ellos sí creo que se la volaron o sea y además esa relación tóxica pareja donde hay ese control pero no se nota en ella como una sumisión como tal o sea ella era muy activa en el proceso de reclutamiento normalmente la mujer hace un trabajo de reclutamiento para complacer al hombre se ve en muchos casos de ese tipo ella sí hacía ese papel pero también partizaba activamente tanto que a veces ella mató y deja eso la hermanita brother ajá o sea no mames entregó a su hermanita o sea se hicieron como pruebas de esos test para ver que tan enfermo mental estás o tan psicópata eres obviamente Bernardo tenía un puntaje alto y Jomolka Carla Jomolka sí tenía un puntaje muy mínimo pero sí tenía como un grado de psicomatía por decirlo así ok entonces no era y pues la estrategia legal o sea básicamente voy a esconder las cintas se ven las cintas que ella participa activamente entonces sí no 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 sé not cool not cool y nada ese fue el caso de Barbie Ken no sé cintas díganos qué les pareció qué les han parecido los casos este año ha estado ha estado interesante yo estoy muy contento me he divertido muchísimo tal vez otra vez he estado así con mucho ritmo y todo esto y la parte muy contento y bueno pues muchísimas gracias a todos los que hacen posible esto estamos con todo en redes sociales de hecho tenemos un montón ¿no? sí estamos súper bien recuerden que cuántos tenemos en Spotify en Instagram ya superamos los mil gran logro en Facebook estamos rompiendo lo somos más de 20 mil creo recuerden que tenemos un grupo de de Facebook llamado el grupo de la casita del horror ahí ustedes están subiendo todas sus cosas y fotos estuvimos en la radio esta semana tuvimos no me recuerdo qué tema tuvimos pero estuvieron mandando fotos de fantasmas ahí está en el Facebook la casita del horror mándenos fotos si tienen fotos ah yo vi un espíritu mándenlo la vamos a subir al Facebook y que la gente diga que creen si es verdad o no la verdad estas que mandaron fue del hospital de acá de ¿de qué fue? de Prisas de del hospital de Peninsular Peninsular y si se ve de miedo entonces vayan manden los fotos vamos a estar igual haciendo dinámicas para recopilar relatos igual y en radio los lunes estamos en la radio en los 40 los martes solo esta semana los martes fue en Spotify todo el podcast y los miércoles sale los hilos de misterio que igual sale el jueves porque todo está corriendo y nada todo por hoy muchas gracias a todos los que nos escucharon y pues bueno empezamos vayan a terapia por vayan a terapia adios gracias ¡Gracias!